Un grupo de estudiantes de la UPB obtuvo el puesto 14 entre 110 universidades del mundo durante la competencia internacional de diseño, construcción y vuelo. Una de las actividades de ingeniería aeronáutica más importantes del mundo es organizada por el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. En la competencia, 15 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica y Mecánica de la UPB participaron en el diseño, construcción y vuelo de la aeronave no tripulada llamada Valkyria. La competencia nos desafió profesionalmente al exigir nuestras habilidades técnicas y nuestra capacidad para poder trabajar en equipo, pero también nos retó de manera personal al tener que manejar nuestras emociones para poder mantenernos enfocados en nuestro objetivo. Desde la universidad nosotros hacemos el acompañamiento por parte de docentes en diferentes áreas, como la parte aerodinámica, la parte del diseño de aeronaves, las estructuras, la propulsión, de tal manera que uniendo todas estas disciplinas puedan lograr el mejor resultado en esta competencia. Para participar en la competencia, las aeronaves debían completar tres misiones de aire y una de tierra. Con éxito, completaron estas misiones, lo que le permitió alcanzar el tercer mejor puesto para una universidad no estadounidense en la competencia. Para la primera misión de vuelo debía completar tres vueltas en una ventana de cinco minutos sin carga adicional. Para la segunda misión debía llevar una carga paga que simulaba un paquete electrónico y completar la mayor cantidad de vueltas en una ventana de diez minutos. Y para la tercera misión debía llevar instalada una antena en alguna de las dos puntas alares y completar tres misiones en una ventana de cinco minutos. Finalmente, para la misión de tierra, la aeronave debía ser ensamblada y debía aplicarse la mayor cantidad de peso en el fuselaje que viene siendo el cuerpo de la aeronave. La técnica utilizada para diseñar esta aeronave, Paisa, demostró ser más avanzada que la de universidades de Estados Unidos y otros lugares del mundo, superando a la Universidad de Stanford, la Universidad de West Virginia y el Instituto de Tecnología de Massachusetts.